¡Viene la mejor actividad hasta ahora! Expo entretenimiento electrónico ¡Convención de videojuegos! Voladores curiosos Próximamente hospital infantil ¡Y miren esto! ¡Pases VIP! No hay otra sensación como entrar sin hacer fila porque una tarjeta de plástico dice que eres especial Entrada VIP ¡Miren esto! ¡Cuántos juegos! ¡Oh! ¡W-O-K! ¡Uy! ¡El tomate volador! ¡Oh! T-M-T-O-L T-L-2-L-A-D ¡Oh! A-C-S-O-L ¿H-C-U-No? ¡Oh! ¡Vísceras de guerra 2! ¡Entrañas de intestinox! ¡Abre color! ¡Mata recto! Hicimos un juego que le brindará al jugador dedicado cientos y cientos de horas de... Terminé ¿Ah? ¡Victoria! Pero trabajar en este juego me costó mi matrimonio ¡Tengo gemelos que no conozco! Bueno, cuando los conozca dígales que su juego es muy sencillo Bandas para desfiles Este juego tiene las mejores bandas universitarias desde los pasos precisos del estatal de Ohio hasta el patético humor de la llegada de Stanford ¡Oh! ¡Oh! ¡Pierdo la multitud! Nivel superado Siguiente nivel Estudio para prueba de química en un viaje a casa de 12 horas en autobús ¡Este es el juego más divertido de la vida! ¡Vaya! ¿Cuántas monedas requiere este juego? Papá, Funtendo presentará su nuevo sistema en 3 minutos en la sala G Y estamos en la sala D Tres salas, 3 minutos Medalla al deber No hay problema Objetivos del nivel Acompañar a Bart y Lisa a la sala G antes de que se agote el tiempo ¡Bueno de mi camino! ¡Muévanse! ¡Intelectuales contranormales! ¡Está lleno! ¡Prisby, arma, barra, quinto! ¡Sí! Nivel terminado Estadísticas Ders golpeados 23 de 100 Dernista DERENBIÓN UN资